Noticias Caracol. Con el paso de las horas sigue creciendo el escándalo de corrupción en la compra de carrotanques en la unidad para la gestión del riesgo. Hoy, Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la gestión del riesgo, rompió su silencio y se pronunció en las últimas horas frente al escándalo de corrupción y las declaraciones dadas por Schneider Pinilla, quien era, recordemos, el exsubdirector de la entidad de mención. Tatiana Zanabria, cuéntenos qué dijo López. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues mira, a través de un audio enviado a Noticias Caracol, Olmedo López asegura que está dispuesto a decir toda la verdad y que no se quedará más callado. Además, que él solamente seguía instrucciones, pero algo muy importante, se adelanta solicitándole a la Fiscalía un principio de inmunidad, todo lo que tiene de oportunidad, teniendo en cuenta el talante de las afirmaciones que tiene en su poder y que serían realmente relevantes en medio de esta investigación. Además, solicita medidas de seguridad tanto para él como su familia. Escuchemos. Mi familia y mi historia están en este, nuestro país. Por estas comunidades que luché y sigo luchando, soy un convencido del cambio. Dije que el país esperaba de mis respuestas, que di y que seguiré dando sin titubeos. Por eso, se aprovechan de mi silencio, pues ya no más, no se los voy a permitir. Por medio de mi abogado, el doctor José Moreno Caballero, solicité medidas de protección a la comunidad internacional en la búsqueda de las garantías para poder contar lo que realmente pasó, toda la verdad. Por eso, es mi deber pedirle a la doctora Luz Adriana Ramírez, Fiscal General de la Nación, que me conceda un principio de oportunidad con inmunidad total y le dé garantías de seguridad a mi familia, para poder enterarla de los hechos reales frente al proceso que enfrentaré. A mis familiares, amigos, a ellos que saben quién soy y me conocen bien, estén seguros que le hablaré al país con la verdad.